Hacía mucha falta la victoria en Pamplona después de esas dos derrotas, de la imagen del equipo frente al Eibar y frente al Atlético de Bilbao. Y le hacía mucha falta también marcar a Borja Iglesias, que es nuestro protagonista hoy aquí en Todo el Verde. Borja, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hemos visto el vídeo un poco, cómo ha sido la evolución desde aquel gol, el primero. Tú nunca has perdido la confianza hasta lo que ocurrió el domingo. Sí, es cierto. Yo intento siempre mirar las cosas un poco con perspectiva y mantener la calma. Es cierto que la situación no ha sido fácil por muchos momentos y ha habido momentos duros en los que he sufrido. Pero la verdad que en ese sentido creo que el gol del otro día me ayuda a seguir confiando, a seguir trabajando. Y bueno, no es ni el gol más bonito que he marcado ni el que más me lo tuve que trabajar igual. Pero es uno muy deseado y con muchas ganas de que lleguen más para ayudar al equipo. En lo personal, Borja, y en lo colectivo, ¿no? Que también lo necesitaba mucho el equipo. Sí, sin duda. La verdad que la dinámica en la que estábamos un poco sumergidos no era sencilla. Creo que el míster lo ha comentado varias veces. Durante las semanas el nivel del equipo estaba siendo muy bueno, pero en los partidos no estábamos plasmando lo que estábamos haciendo en los entrenamientos. Si la verdad es que en un partido complicado, que el equipo estaba compitiendo muy bien, poder acabarlo 0-2, creo que es importante. Recuperar esa confianza. Estamos viendo el gol, Borja. Cuéntanos un poco, porque la jugada arranca en un despeje de Víctor, tú la tocas de primera y a partir de ahí el equipo hace una contra brutal. Esta imagen también es muy buena, ¿no? De toda la acción. Bueno, primero, bueno, el corte de Emerson, que está ahí atento y consigue evitar prácticamente un remate a bocajarro en nuestra portería. Y luego yo intento dejarse a Víctor y ya pienso en irme al área. Y luego tanto Nabil como luego Víctor, que me la deja en bandeja, lo hacen muy bien. Y a mí solo me queda empujarla. La verdad que son esos goles que da gusto meterlos porque la jugada colectiva es muy buena. Sí, os cruzáis. Se ve la imagen también como tú te cruzas. A Víctor arrastra, ¿no? Es curioso porque la jugada anterior a Víctor me había dicho, no puedo más, estoy muerto. Y de repente yo la dejo de cara y veo que me pasa como un avión por delante y digo, bueno, para estar muerto no está mal. Borja, lo decías tú también, la importancia de tu gol en particular. Para el equipo veníamos haciendo las cosas, sobre todo en defensa. El sistema defensivo, porque no se puede achacar a la gente de atrás, pero sí que estamos encajando muchos goles. Y se ha visto ese Betis, que la verdad, ayer lo veíamos también aquí en todo el verde, en blanco o negro. O ganamos y dejamos la portería cero o perdemos por goleada casi. Sí, es curioso. Es cierto que lo hablamos siempre. Al final, el problema del gol en contra no es problema solo de la indefensiva. Al final, todos tenemos parte de culpa, igual que en esta acción de gol, por ejemplo, la tienen también tanto el corte de Emerson, el despeje de Víctor, pues todos. Es cierto que es algo que estamos trabajando mucho, que no estábamos consiguiendo plasmar en esos partidos, como te decía, pero creo que en ese sentido, el otro día el equipo defensivamente estuvo muy contundente, muy atento. Incluso la acción, creo que fue el gol anulado a Budimir, creo que fue una muy buena acción, tanto de la línea ofensiva como de los medios, que ayudaron tanto a defender la primera acción como luego a salir para dejarlo fuera de juego. Creo que estamos trabajándolo mucho y tenemos muchas ganas de que se vea en los partidos, porque realmente lo hacemos para eso. Siguiendo con el gol y con la celebración de Borja, vamos a ver la celebración y el sonido también. ¿Cómo suena esa celebración? Y ahora vamos a ver también que Emerson te mata. Sí, la verdad que yo no me di cuenta en ese momento. Lo vi ayer o antes de ayer por las redes y la verdad que me sorprendió, me sorprendió. Pero bueno, al final creo que habla un poco de lo que hay dentro, de las ganas que tenemos de que todo salga bien. Yo me siento muy agradecido y muy apoyado por todo siempre y viendo la celebración como lo celebran todos, pues lo recalca más todavía. La unión del vestuario, que muchas veces viene de derrotas así, tan duras como la de Ibar, como la de Atleti, y dices, bueno, ¿será que pasa algo también en el vestuario que uno puede llegar a pensar? Viendo la celebración… Sí, al final los resultados malos generan dudas a todo el mundo, tanto dentro como fuera. Obviamente dentro intentas esas dudas resolverlas cuanto antes y luego mostrarte unido. Y a partir de esas soluciones que tú decides tomar, ir de frente y todos juntos a por ello. Yo creo que el grupo siempre ha estado unido. Es verdad que son momentos complicados cuando acumulas varias derrotas y de la forma en la que las acumulas. Y en ese momento es cuando todos tenemos que dar un pasito adelante y creo que lo estamos haciendo. Veíamos también la celebración. Lo hemos comentado un poquito antes de que Borja se sentara aquí con nosotros en el plató. Pero Aitor, que no celebra, Aitor se reposa en ti y trata de descansar porque te había quedado sin aire. Sí, sí. Incluso él me comentaba ayer o antes de ayer que ya en ese momento se bajó las medias. Ya estaba bastante cansado. Normal porque, uno, el campo estaba muy pesado y luego el trabajo de todos fue muy bueno. Compitieron muy bien desde el inicio. La gente que salió de inicio, tanto Loren, por ejemplo, que creo que al final el gol lo empujo yo. Pero creo que gran parte de ese mérito es todo el trabajo que tiene Loren con los dos centrales, cómo pelea con ellos, cómo termina por sacarle una tarjeta a uno. Al final, todo el trabajo que él acumula antes permite que los que salimos luego podamos estar más frescos en cuanto a los dos centrales. También es de agradecer y creo que él hizo un gran partido, trabajó muy bien y creo que es digno de elogiarlo. Al final es que el míster lo tiene complicado, Borja, porque está Toni que lleva dos goles, Loren uno. Tú te has sumado también con este primer gol. Tú empezaste, luego llegó Toni. Loren también ha tenido sus opciones. El otro día fue titular. Tiene donde elegir. Hay una bolita pelea. Yo creo que eso es lo importante, que es una pelea muy sana. Los tres, tanto Toni como Loren como yo, nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, somos distintos, complementarios. Creo que el míster ahí es un problema, en cierto modo, cuando tienes que escoger, pero también creo que tener variedad y tener los recursos que creo que todos le podemos dar creo que es importante y nosotros intentamos en el día a día hacer lo que hacemos, llevarnos lo bien que nos llevamos, que creo que es envidiable porque yo he vivido situaciones con otros delanteros más complicadas, en las que hay más tensión. Y creo que nosotros nos llevamos muy bien y luego intentar entrenar como creo que estamos haciendo, poniendo toda nuestra parte para que el que salga lo haga lo mejor posible, que es lo bueno para el equipo. Pero ya un poco, Borja, tenemos que mirar a Villarreal, que es un equipo fuerte, que ha descansado, entre comillas, esta semana porque tenía su partido en el día de hoy de UEFA Europa League, que se ha aplazado y va a ser un equipo duro. Sí, es un equipo duro, que también tiene muchos recursos, que está jugando bien al fútbol y que bueno, creo que tiene... Es verdad que ahora viene de varios partidos que no le están saliendo tan bien las cosas, pero creo que es un equipo que ha demostrado mucho potencial y nosotros pensar en dar nuestro mejor nivel, intentar plasmar lo que estamos trabajando durante la semana y llegar al partido lo mejor posible para poder conseguir una victoria. Porque al final, lo bonito de esta liga es que claro, Villarreal viene a empatar con el Elche y nosotros aquí al Elche le dimos un repaso que su entrenador decía, bueno, es que nos han pasado como aviones prácticamente, ¿no? Y uno, ¿con qué se queda? Sí, es cierto, la liga está un poco loca en ese sentido. Todos los equipos creo que son muy competitivos y al final marca mucho, yo creo que a nosotros nos marca mucho el nivel que demos nosotros. Creo que nosotros tenemos que centrarnos siempre en estar siempre al 100%, en plasmar bien las ideas que venimos trabajando para el partido y creo que en ese sentido, cuando nosotros somos capaces de encontrarnos a gusto y encontrarnos cómodos en el campo, pues tenemos muchas posibilidades de llevarnos el partido. Y el aficionado también, el bético, se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que cambie tanto el equipo de un partido serio como el de Pamplona? Hablábamos del partido del Elche y luego en Ibar y en Birbao pues no se vea ese Betis, ¿no? Sí, es complicado, si yo supiese la respuesta os la diría, pero es cierto que al final los momentos son los que hay, el partido transcurre de la forma que transcurre y creo que en ese momento, creo que ha habido partidos en los que se nos han puesto por delante y no hemos sido capaces de mantener esa concentración o esa capacidad de plantear el partido igual, porque al final un gol realmente no cambia tanto, sigue el partido muy abierto y ahí a veces se nos ha ido y creo que luego el partido, pues lo comentaba creo que Andrés después de un partido ahí en la zona mixta y decía más la forma de cómo pierdes, de cómo pierdes obviamente puedes perder, pero no dando esa sensación yo creo y creo que estamos muy concienciados de ello, no queremos que se repita obviamente y estamos con muchas ganas del partido de este fin de semana. ¿Con el míster qué tal? ¿Con Pellegrini? Creo que estamos contentos, estamos todos con ganas de convencerle, de entrar en el equipo, de aportar, porque creo que él lo comenta muchas veces también, tenemos una plantilla muy competitiva en posiciones y creo que al final eso ayuda a que cada uno vaya dando un poquito más y apriete también a sus compañeros. Entonces él creo que también lo tiene claro y sabe que todos queremos participar y entonces pues con muchas ganas de seguir trabajando y que los resultados sigan como este último fin de semana. Vemos imágenes también, es un entrenador dialogante con todos, tenéis charlas con el grupo, charlas individuales, ¿no? Le gusta hablar con vosotros. Sí, intenta ser cercano pero dentro de la, bueno, marcando un poco la línea y dónde está su posición. Yo creo que en ese sentido es bueno que un entrenador se acerque y te comente lo que considera que tienes que mejorar o lo que ve que no estás haciendo bien, creo que eso es importante y ayuda mucho a que el jugador entienda un poco también lo que él necesita de cada uno. Eso es bueno, yo creo. Y además, viendo un poquito ese buen ambiente del que hablábamos antes tras el gol, la celebración de Borja, estas son imágenes del entrenamiento de ayer. Yo quiero que me explique un poquito también. Ahora Borja termina un partidillo, un gol de Mandi y ahora creo que se lo anulan y va Joaquín a protestar. Y a partir de ahí se desarrollan una serie de acontecimientos. Cuéntanos un poco, Borja, ¿qué pasó aquí? Ahí hubo cierta polémica porque al final José estaba marcando, había dos campos, uno de este lado y otro al otro y José estaba en el medio pendiente del tiempo. Entonces él, justo antes de que, ahí lo contara de otra forma, pero justo antes de que ahí se ha chute a puerta, él pita, dice, tiempo. Entonces, claro, al final el disparo está fuera de tiempo. Bueno, aunque chute, iba ya el balón por el aire y si pita al final, pita al final. Que Joaquín ahí comentaba como que en baloncesto tiras y hasta que entras, ya, pero estás jugando al fútbol, ¿no? Entonces, bueno, hubo cierta polémica ahí. Es verdad que luego Claudio salió del área con el balón. Ahí yo le estaba diciendo como, justo, no te han pitado, habéis empatado y luego yo creo que ha compensado, tal. Bueno, una polémica ahí que estuvo graciosa para cada adentramiento. Pero, menos mal que a mí no me lo anularon, pues si no yo hubiese sido el otro, estaría muy enfadado. Pero, a modo de broma, pero ahí la competitividad, el buen rollo sobre todo es la competitividad. Y ahí hay el capitán protestando por ese gol. Sí, todos, todos. Al final estos partiditos, bueno, luego llevamos una tabla con el equipo, bueno, individual. Cada equipo va sumando puntos, pues tú sumas tus puntos. Y a final de mes, pues, están los que quedan por arriba y por abajo. Entonces, a algunos les toca pagar. Claro, entonces, ahí estamos en la pelea y por eso nos duele perder, obviamente. Nos duele perder una posesión como un partidito reducido. Entonces, creo que eso es bueno. Ah, o sea que lleváis la cuenta. Sí, claro. Lleváis la cuenta. Para fomentar un poquito ahí el pique también. Y, bueno, eso creo que es bueno también. ¿Y tú cómo vas, más o menos? Este mes pasado no estuve muy allá porque, la verdad, perdí bastantes partidas. Además, luego si pierdes de más de tres, bueno, hay varios condicionantes. Ah, o sea que hay condicionantes, hay factores. Claro, claro. Pues eso, que al final una derrota no es lo mismo, depende de la forma en la que se dé. Pues es un poco para trabajar cosas que luego suceden. Pues creo que es un buen método. Encima es divertido y que genera ese pique entre todos que creo que está muy guay. No vamos a decir nombres, pero hay algunos a lo mejor que no haya ganado, ¿no? Los que no haya ganado nunca es muy complicado, pero que pierda habitualmente. Sí, los hay que pierden habitualmente, también los hay que ganan habitualmente. Eso al final, pues, es aprendizaje para todos. Si está siempre abajo, algo hay que mirar, ¿no? Pero bueno, es siempre muy sano y, bueno, no depende solo de uno. Al final, lo bueno es que los equipos van cambiando continuamente. O sea que, bueno, si hay un factor común, igual sí depende algo. Bueno, pues la forma también de motivarse en los entrenamientos del equipo. Decías tú, Borja, un poquito al principio también que ha habido momentos en la última temporada. Yo creo que el arranque del 2020, todo lo que nos ha supuesto para todos, personalmente e indudablemente, la pandemia, el COVID, la vuelta a la competición, el cómo se ha vuelto a la competición. Y además tú, en mitad del rodaje de un documental para Six Dream. Vamos a ver algunas imágenes porque yo creo que ha sido un valiente de abrirte y abrir tu casa, ¿no? También, ¿no? Bueno, es complicado en ciertos momentos porque al final cuando ves que una cámara te está siguiendo cuesta un poquito ser tú. Creo que luego te adaptas. Ellos me hicieron sentir muy cómodo desde el principio y creo que al final se ve a Borja realmente, a la persona. Entonces, bueno, hay momentos complicados y los que trabajas para retomar un poco esa dinámica que la verdad es que es a la que estaba acostumbrado y es cierto que cuando vives una situación de no marcar en tantos partidos o no ser capaz de tener continuidad de cara a portería, pues son momentos en los que te planteas cosas, intentas mejorarlo, buscar soluciones y la verdad que creo que ha quedado chulo. Es verdad, me hubiese gustado más ver 25 goles en la temporada y que el equipo entrase en Europa, pero no se ha dado así. Entonces, lo bueno es que creo que se ve a Borja y eso creo que es muy bueno. También es que el fútbol es eso. Vemos documentales, a lo mejor, de mitos con grandes temporadas, pero el fútbol, eso es uno, a lo mejor. Pero y el resto que a lo mejor lo han pasado mal, que han estado peleando, luchando, ¿no? Total, creo que es algo, al final, en la carrera de un deportista, bueno, de cualquier persona hay momentos mejores y peores. Y es cierto que este año y medio he vivido una situación muy distinta a la que estaba acostumbrado, pero creo que al final, poco a poco voy dando pasos hacia adelante, me voy encontrando mejor y creo que, bueno, tengo que seguir trabajando para volver a recuperar, sobre todo, esas situaciones de cara a portería, más que otra cosa. Luego, en el resto, yo me considero muy parecido al Borja que juega en el Español o al del Zaragoza o al Celta B, porque es un poco mi forma de entender el fútbol y la vida, trabajar e intentar dar todo lo bueno de ti y el resto yo creo que llega. ¿Ha habido informaciones también últimamente de, a lo mejor, una posible salida tuya en el mercado de invierno? ¿Tú eso te lo has planteado, Borja? Mi intención es jugar en el Betis, disfrutar en el Betis y aportar mucho al Betis, porque creo que se lo debo también un poco con la apuesta que se ha hecho por mí y estoy donde quiero estar y creo que eso es súper importante. Retos, por delante, bueno, este 2020 se va a acabar, que estamos todos deseando que se acabe ya, de borrar este 2020 horrible. Tenemos Villarreal, Copa, Granada, Cádiz, bueno, Levante y luego nos viene el derbi. Yo creo que es importante acabarlo bien, es verdad que ha sido muy complicado en muchos sentidos y creo que tenemos ganas de acabarlo, pero creo que más que tener ganas, creo que lo importante ahora es pensar en acabarlo bien. Y creo que el equipo está preparado para ello, vamos a competir cada partido como si fuese el último y queremos mejorar esas sensaciones y empezar el 2021 arriba. Estás bien en Sevilla, Morca, este tiempo ya adaptado a la ciudad, más cómodo. Sí, un poco complicado ha sido porque me he perdido toda la parte como más festiva, toda la primavera, todo eso que yo no conocía nada y que tengo ganas de vivirla, o sea que eso también creo que es una cosa importante para seguir trabajando para estar aquí. Morca, que muchas gracias, esperemos que ese gol frente a Osasuna en Pamplona sea el primero de muchos, ayudar al equipo que es lo importante y que estemos arriba, que hay que pelearlo. Es lo más importante, claro que sí, muchas gracias.